A mí siempre me ha gustado la ciencia, me ha llamado la atención, cómo uno puede generar conocimiento. Luego me fueron gustando los seres vivos, cómo funciona la bioquímica. Cuando estuve en la universidad me encantó todo el metabolismo, cómo funcionan las enzimas, el sistema inmunológico. Los microorganismos también me fascinaron, entonces dije, ah, esto es lo mío y pues me dediqué a este campo de la microbiología. A mí me interesan particularmente los microorganismos de interés en salud pública. Y dentro de ellos me interesan los microorganismos patógenos asociados a la atención en salud. Y también la bacteria Bartonella basiliformis, que solo está en las regiones andinas del Perú, que son regiones muy pobres. Y si no lo estudiamos nosotros, pues quién lo va a estudiar, ¿no? Es muy poco el interés que hay en el resto del mundo. Mi grupo de investigación es Genómica Funcional de Microorganismos y Bioremediación. Una de las recientes investigaciones que estamos haciendo son, digamos, en dos temas, ¿no? Un tema es sobre la bacteria Bartonella basiliformis, que causa la enfermedad de carrión y que es endémica en los Andes peruanos. Y en cuanto al otro tema, que es de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, estamos también desarrollando resistencia a los antibióticos en la bacteria clepsila neumonial. Estudié el doctorado en ciencias biológicas acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque considero que el desarrollar este tipo de estudios, desarrollar una tesis con rigurosidad, nos enseña, nos prepara, nos capacita para hacer investigación científica seria, y más aún porque mi trabajo, mi labor es académico, ¿no? A los estudiantes que estén interesados en hacer un doctorado en ciencias biológicas y que estén interesados en hacer estudios, profundizar en microbiología y especialmente en resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias y también en estudios con la bacteria Bartonella basiliformis, pueden contactarme o visitarme en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias por ver el video.